Por delante, por delante, por delante Por delante, por delante Va por warran Te miro warran, te miro warran No, no, warran de medio Warran fuera Dos delante, dos delante Muerto Tiro piña Arriba uno, arriba uno, va por warran Arriba, arriba, arriba Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda Warran del medio, Warran del medio Y otro medio, dos, 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 dos Son dos, otro mas aéreo Uff, izquierda, izquierda, izquierda Se va warran, warran O arriba, uno de dos Dos izquierda, dos izquierda Muerto los dos Me han sacado las rachas cuatro veces Yo no las he tirado No me he sacado ni el dardo Siguiente, siguiente, chol Ha rusado uno por octane, por medio Ha vuelto, ha vuelto para atras Ha vuelto para atras, ha vuelto para atras, ha por medio tocado Eh, flores Fue por todos lados Espera, tiro a rampa, eh Cuidao al doctane, cuidao al doctane Cuidao al doctane, que no entro el doctane Ahí no, en medio, tío Muertos de medio Quedad delante Muertos de dentro Muertos de dentro Cuidao a la piña, cuidao a la piña Hostia, vaya respawn, tú Ahora puede decir uno nuestro No tiene otro en los flores, tío Todos por delante Todos, todos, todos Va con camo, va con camo Me lo he comido Voy, voy detrás de él Arriba, arriba, arriba Se tira agua, se tira agua Fuera tocado, fuera ¿Dónde estás, tío? No te veo Calamita Humillazao No te veo Voy a jugar de corta Que bueno tampoco que haga gran cosa Pero, no estarbo tanto No tienen nada que hacer Me hacía el famo 5 minutos Me ha tomado el hamburguesis y subo